Bueno, buenas tardes a los que quedamos presentes, a los sobrevivientes del almuerzo. Vamos a presentar la última charla que tenemos para el día de hoy y es una charla que a nivel de la subcomisión de jornadas de investigación y de la comisión de los vicerectores consideramos que es muy importante porque a veces no hay espacios, o las investigadoras nos dicen que no hay espacios suficientes donde se les explique el proceso y cuáles consideraciones deben tener cuando quieren presentar proyectos con fondos CONARE. Entonces, por eso decidimos hacer esta charla. Entonces, esta charla se va a dar también en las actividades del viernes, tanto en San Carlos como en OSA. Así que si ustedes saben de otras personas que estén interesadas, pues nada más nos avisan. En el caso de OSA vamos a tener transporte de la UNED saliendo a las 6 de la mañana y regresamos a las 4 para los que estén interesados en participar. Y en el caso de San Carlos, ahora le hago la consulta al compañero del TEC para ver cómo se van a trasladar ellos. Entonces yo les informo si hay buceta en ese caso. ¿Verdad? ¿Buceta para el transporte de San Carlos? No, no hay buceta. Gracias. No hay buceta. No hay buceta, no hay buceta, no hay buceta, no hay buceta, no hay buceta. Ah, bueno. En el de la UCR y Campo. Ok, en el de la UCR y Campo. Gracias. Si alguien está interesado en… Como para tres personas. Ok, para tres personas, si ustedes saben de alguien que esté interesado en participar allá. Entonces, esta charla nos la va a dar doña Gabriela Pino, que es además de miembro de la Subcomisión de Jornadas de Investigación, también trabaja en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional. Entonces, al final hacemos las consultas. Gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo. Bueno, como somos tan poquitos y somos un público diverso, estaba pensando, quisiera hacer… La charla básicamente en lo que está enfocada es en repasar los procesos para plantear proyectos ante Conare, pero además de eso, tiene al final una serie de recomendaciones y va dando como recomendaciones con respecto a cómo formular para Conare todo esto. Tal vez, como tenemos gente que ya tiene experiencia formulando para Conare y hay gente que más bien quiere adquirir experiencia, tal vez podemos… Yo voy a hacer la charla un poco más dinámica, ¿verdad? Como inclusive tal vez preguntándole a la gente que ya tiene experiencia, bueno, y eso, ¿qué tal les fue en eso, verdad? ¿Cómo encontraron esa parte para que podamos tener intercambio, no? Vamos a buscar dónde está, mía. ¡Ay, mía! Ah, bueno, te regálame, sí. Te la voy a poner, no sé si lo hice. Un puntero. Aquí está. No hay problema, las carteras de las mujeres, que tienen tantas sufrinchas. Bueno, la charla pasa un poco sobre estos aspectos, ¿verdad? El objetivo del fondo, una información general sobre los concursos, los lineamientos de Conare, el resumen de proceso, las matrices de evaluación y recomendaciones. Las matrices de evaluación, si bien es cierto, se van a presentar ahí, qué es lo que utiliza la Comisión de Evaluación de Investigación. No es que las vamos a repasar, pero sí les voy a dar un poco los elementos sobre los cuales ellos se evalúan. Bueno, el objetivo de los fondos, recuerden que en todo concurso es muy importante saberse de memoria el objetivo. El objetivo del concurso, cuando yo lo cumplo en mi formulación, me va a dar puntos para ganarlo. Entonces, impulsar acciones y tareas de construcción del desarrollo del sistema de educación superior. Es decir, tiene, hay una función sistémica. Por eso es que se pide que sea por lo menos dos universidades que participan, entre más universidades, más puntos. Y eso es estricto. A menos que, vamos a ver, voy a hacer un estudio microbiológico y resulta que en el TEC no hay microbiología. Entonces yo lo pongo. Yo digo, somos nada más tres universidades, porque la cuarta resulta que no tiene microbiología y nosotros buscamos a estos y a estos y ellos no podían. Igualmente, en los concursos internos es muy importante justificar porque uno no cumple uno de los aspectos importantes para el concurso. Entonces uno lo justifica, uno ve dónde lo pone, en observaciones, en antecedentes, en justificación, en donde sea. Pero uno va ingresando ese tipo de argumentos en la formulación. Asimismo, los proyectos deberán enmarcarse en el contexto del Plan Nacional de Educación Superior. Los que ya han formulado para CONARES saben, hay un plan Nacional de Educación Superior, que como verán, tiene un carácter quinquenal, más o menos. En la página de CONARES siempre está Planes y es indispensable que uno se ajuste, que el proyecto de uno logre enmarcarse en la mayor parte de esos objetivos de Planes. ¿Verdad? Y que no crean que es tan difícil, son en realidad como grandes áreas estratégicas de desarrollo y por lo tanto enmarcan bastante o tienen bastante amplitud para englobar diferentes temáticas y diferentes aspectos de los que todos nosotros estudiamos. Y responder a los objetivos y acciones estratégicas. Planes viene dividido así, viene dividido en objetivos, en acciones. Y en proyecciones. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que es CONARES? CONARES, eso es muy interesante, lo hablaba doña Alice ahora al principio de la mañana. Definitivamente CONARES se ha ido estructurando, se ha ido haciendo más fuerte, ha ido teniendo muchísimo mayor proyección. Bueno, hace muchísimos años CONARES eran, los rectores se reunían y hablaban sobre ciertos temas estratégicos, pero en realidad no bajaban esas decisiones a cada una de las universidades. A partir de hace relativamente poco, es que los rectores han empezado a tener una visión de constituir sistema, sistema de educación pública. Bueno, uno de los objetivos precisamente de este concurso de los fondos del sistema, es que nos construyamos como universidades públicas, no como una UCR-TEC-UNED, sino que nos veamos como que todas las universidades públicas estamos contribuyendo a la sociedad, nos contribuimos entre nosotros, aprendemos entre nosotros, los que unos tienen potenciales, los otros no, nos podemos enseñar mutuamente. Los fondos están divididos, en realidad estos proyectos integrados tienen que escoger alguno de los fondos. Entonces, hasta ahora, les doy el ejemplo de la Universidad Nacional, en la Universidad Nacional tenemos la categoría de proyecto integrado, que es un proyecto que tiene más de una de estas áreas de desarrollo científico. Entonces, si un proyecto tiene objetivos de investigación y objetivos de extensión, lo ponemos como integrado, y es una categoría tan válida como investigación o extensión. En el caso de CONARE, estos integrados tienen que escoger uno de los fondos, porque no hay un fondo para proyectos integrados, los fondos están separados, y esto, hay concursos diferentes para cada uno de ellos, que acceden a fondos diferentes y que están determinados bajo prioridades relativamente diferentes. Entonces, bueno, se está decidiendo ahora, ¿verdad? Ya la convocatoria 2014, como cualquier concurso, es para la convocatoria, este año es para el otro año. Bueno, ¿qué vamos a ver ahí? Un poco los aspectos generales, requisitos, avales y aprobaciones, los formatos de presentación, las áreas de priorización por área, lineamientos para la aprobación de proyectos y asignación de recursos, procedimientos por universidad, cronograma con ARE y matrices de evaluación. Todos estos elementos son esenciales para plantearme el si yo voy a concursar o no. Cuando yo quiero concursar, yo tengo que tomar en consideración todos esos aspectos. Hay un asunto que pasa con todo concurso de este tipo. Nosotros sabemos, en términos generales, que el año entrante va a haber, por lo menos, una convocatoria a concurso con ARE, de fondos del sistema. Siempre hay amenazas de que no va a haber, que todo eso, pero bueno, en términos generales ha sido regular y por lo tanto deberíamos de asumir que va a seguir siendo regular. Eso quiere decir que yo no me preparo para concursar cuando sale la convocatoria. Yo me puedo empezar a preparar tres meses antes, porque yo tengo que esperar hasta enero para que me digan que la convocatoria, la tengo que presentar, el proyecto lo tengo que presentar en marzo, tengo un mes y medio o dos meses, cuando yo sé que el año entrante va a haber. A veces sale en mayo, a veces sale en agosto, a veces sale en marzo, pero bueno, lo empiezo a construir ya. Y empiezo a tomar los elementos generales con los cuales siempre ha funcionado con ARE. Entonces, siempre, siempre, siempre ha sido máximo dos años. ¿Querías preguntar algo? Ah, perdón. Siempre ha sido máximo dos años. Aquí hay un asunto que yo no sé cómo ha funcionado con los que ya han tenido experiencia con eso. Uno plantea un presupuesto para los dos años, pero los fondos son dados año por año. Y año por año, cuando yo termino mi primer año, tengo que justificar el presupuesto del segundo año para que me lo vuelvan, para que me lo pongan. Eso me imagino que ha sido, bueno, no sé qué tan complicado es eso. En el caso muy particular nuestro, cada enero del periodo del proyecto, recibíamos la transferencia a la Oficina de Recursos Financieros de la UCF, y hasta el presente, este último año que se cierra el proyecto, ningún tipo de problema. Más bien es un aspecto a resaltar para felicitar, al menos en mi experiencia, no sé, otros colegas dentro de la UCR o en las otras universidades, cada enero recibíamos la transferencia de recursos y inmediatamente empezábamos a la ejecución del mismo. Ciertamente lo que usted menciona, recibíamos un correo por parte de Conare, por ejemplo, en el año 2012. Ustedes tienen para el 2013 programado esta cantidad. Por favor, verifique que los montos que ustedes solicitaron son los que van a requerir. Si hay una menor cantidad, nos los avisan. Claro, no había más, ¿verdad? Pero, exactamente, pero siempre en el caso muy particular, insisto, fue muy efectivo durante el periodo, al menos en la ejecución de los años de la financiación. Yo creo que es importante estar oyendo precisamente esas experiencias, porque de repente uno dice, no, no, es que es muy complicado, pero a lo mejor más bien lo ordena uno más, ¿verdad? Porque si esto yo creo que tiene que ver con la gestión financiera, que no siempre ha sido tan eficiente dentro de nuestras universidades a nivel de proyectistas, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que enfrentarnos al problema de que hay que hacer requisiciones, hay que hacer un montón de procesos internos que yo tengo que prever. Digamos, en la Universidad Nacional, yo sé que yo no puedo comprar nada, 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 después del 31 de octubre. Tengo que ver cómo hago para, entonces yo lo tengo que comprometer, tengo que hacer esto, ¿verdad? Entonces el dinero ya está comprometido, eso ya no hay problema. Ese tipo de cosas son las que yo tengo que conocer también de mi universidad, de cómo funciona, de qué cosas tengo que hacer, qué puedo comprar, qué caja de chicas, qué esto, qué lo otro, ¿no? No se financiará recurso humano, esto es también ley general. Eso no quiere decir que, digamos, se pueden, se puede hacer partidas para apoyar estudiantes, digamos, para que vayan, pero no es recurso laboral, el recurso laboral no se acepta. Aquí está, se puede financiar una jornada, un cuarto de tiempo para él o la coordinadora. Si el proyecto de docencia, los proyectos de docencia tienen algunas diferencias, porque los proyectos de docencia que están atados a carreras, tienen una visión estratégica un poco diferente, que pasa lo mismo aquí, ¿verdad? En estos de dos años, excepto los de docencia relacionados con carreras, que pueden ir más allá de eso, pero relacionados con carreras, ¿verdad? Y la participación de al menos dos de las cuatro universidades, y lo que les decía, hay que justificar, muchas veces pasa que yo no me pude, digamos, un proyecto de biología, en todas las universidades existe la posibilidad de trabajar un proyecto de biología, con académicos de cualquiera de las cuatro universidades, de repente no me puse de acuerdo con la escuela de biología de la UNA, bueno, pero entonces hay que justificar, siempre es recomendable poner, bueno, se contactó al fulanito tal de tal escuela, pero no tenía disponibilidad de tiempo, porque tampoco es obligatorio, ¿verdad? Si yo no tengo disponibilidad de tiempo, no tengo disponibilidad de tiempo, y punto. Puede haber, uno puede tener proyectos, esos son los menos, uno puede tener proyectos que tienen financiamientos aparte, es muy importante cuando yo tengo este tipo de proyectos, que yo pido una parte del dinero, que yo justifique muy bien, qué es lo que va a hacer dentro del proyecto, esa parte del dinero que yo estoy pidiendo, y eso es con todo concurso internacional, en cualquier concurso internacional para proyectos, es muy importante decir, bueno, esto es un proyecto que es tan grande, que yo requiero tanto dinero, y como yo sé que ninguno de ustedes me lo puede dar, entonces yo le pido a fulanito, a menganito y a sutanito, bueno, con este voy a hacer los objetivos tal y tal, con este voy a hacer esos objetivos, y con este otros objetivos, o este objetivo tiene esas actividades, y entre esas actividades requiero este equipo, este equipo no lo puedo obtener con su concurso, pero yo puedo hacer esas actividades, el equipo lo estoy pidiendo con este concurso. Es muy importante ser muy claro y muy específico en eso, muy transparente, que se sienta la transparencia, que se sienta que yo no es que estoy haciendo un objetivo con un montón de fondos, y por lo tanto, bueno, a saber qué estoy haciendo, esta es una clasificación que es relativamente nueva, entonces siempre hay un coordinador general, la universidad a la cual pertenece ese coordinador general es la universidad titular, es la universidad que a nosotros en nuestras comisiones, nos sale como la universidad que va a presentar el proyecto, es la responsable de ese proyecto, además de este coordinador general, están los responsables por universidad, cada universidad participante debe tener una persona responsable, en el caso de la universidad donde está la coordinación general, la misma persona puede ser ambas cosas, de eso no hay ningún problema, pero entonces cuando uno llena el formulario de participantes, ahí le van a solicitar a uno poner CP o RU, la persona responsable por cada universidad, es la que va a estar a cargo de la comunicación directa con el responsable general, porque bueno, no es tan fácil mantenerse desde diferentes sectores, y de diferentes escuelas, y de diferentes universidades, mantenerse en contacto constantemente, entonces es muy importante que se garantice este flujo de comunicación por aquí. En el caso de CONARE, ven que se recomienda que el coordinador general tenga una carga asignada de recursos propios de la institución, en el caso de la universidad nacional es obligatorio, en la universidad nacional nadie puede coordinar un proyecto ad honorem, entonces esas son cosas que ustedes tienen que ver, si ustedes van a trabajar con la universidad nacional, ustedes saben que la persona que coordina va a tener que tener, la escuela va a tener, él tiene que tener una negociación con la escuela, para que la escuela le asigne por lo menos un cuarto de tiempo, que es el mínimo que se asigna a la universidad nacional. Todavía no sabemos cuánto va a ser exactamente la próxima convocatoria, pero la última convocatoria fue de 40 millones, el máximo. Ha habido excepciones a esos 40 millones, a ese máximo, es un máximo que de hecho no viene a la convocatoria, ¿verdad? Muchas veces no viene del todo, entonces la gente llama, vea cuánto va a ser el máximo, entonces ahí le dicen. Pero en términos generales eso es lo que se considera, lo que se consideró hasta ahora. Ha habido proyectos de mayores montos, pero además de eso, eso era otra época, cuando empiezan los fondos del sistema, había en realidad bastante más dinero de lo que hay ahora. Muy importante esto, que en la mañana alguien lo decía, durante la ejecución de un proyecto, los proyectos no están escritos en piedra, uno plantea una serie de objetivos, y una serie de acciones y de actividades y de cronogramas en base a la experiencia que uno tiene, la experiencia del equipo y lo que uno proyecta. Lo que no quiere decir que eso sea la verdad. Uno se enfrenta a muchas situaciones, desde que no llegó el equipo hasta que la comunidad lo echó a uno, entonces tiene uno que cambiar de comunidad. Se cierren muchas circunstancias. El fulanito se tensionó, el otro se fue, le cayó una beca de doctorado y se fue. Entonces, todos esos cambios son totalmente válidos, en la medida en que primero sean justificados y sean notificados al CONARE. Para nosotros es muy importante que se notifique a CONARE de todos esos cambios. Porque las universidades, cada una tenemos nuestros procesos internos para notificar los cambios y para que se reflejan en el sistema de información. Pero, no quiere decir que CONARE lo sepa. Entonces, es muy importante que ustedes garanticen que CONARE conoce de los cambios que se han producido. Y bueno, la propuesta tiene que estar hecha en el formato, ¿verdad? Es un formulario que, los que tienen experiencia, no sé si quieren comentar sobre el formulario. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te… El formulario. Bueno, yo con las experiencias que he tenido llenando formularios, considero que el de CONARE es un poco complicado la parte de los objetivos y las metas y los indicadores y después volver a llenar con la vinculación con planes. Es un gran trabajo el no solo pensar científicamente y estructuralmente el proyecto, sino pensar cómo plasmarlo en ese formulario tan… yo lo considero complicado. Sí considero que es necesario porque uno tiene que llenar la parte de planes para relacionarlo con el proyecto, pero sí se lleva su tiempo y su intelecto llenarlo. Charly, ¿vos sabes quién desarrolló ese formulario? El primero fue desarrollado por la unidad de plan presupuesto y luego la comisión de vicerectores le ha ido haciendo cambios y la comisión de evaluación ha sugerido algunos cambios, pero en eso estamos. Buenas tardes, yo pertenezco a la comisión de evaluación de extensión, pero igual también nos han pedido cambiar un poco los instrumentos de formulación, pero lo hemos hecho, por ejemplo, este año en extensión nos cambiamos de acuerdo a lo que nosotros después necesitamos para el seguimiento y los vicerectores los aceptaron, pero a la hora que llegó a la unidad de presupuesto no aceptaron nada y volvieron a mandar los mismos. Igual en investigación, porque siempre hemos notado que se pregunta un montón de veces lo mismo, se le pregunta a la gente productos, después se le pregunta metas, después indicadores y redujimos, pero como plantea Milagro no se aprobó, esperamos que ya para la próxima convocatoria sí salga el formulario tal cual. Sí, ojalá que sí, porque sí, posiblemente está hecho en base a ciertos estándares internacionales, yo asumo que por ahí fue, pero bueno. Bueno, yo una observación con respecto a estos proyectos, a estos formatos, yo pienso que el problema es que muchos académicos que hacen proyectos no saben hacer los proyectos, ¿verdad? Cada quien tiene su especialidad, ya sea en educación o en un área científica, en biología, lo que sea. Entonces, el problema está en cómo formular ese proyecto porque el formato nada más es ponerle, escribirlo, nada más es escribir. El asunto es cómo poderlo, poder diseñar que tenga una manera que sea coherente, que sea lógico. En el caso de la UNED, nosotros, bueno, trabajamos con la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y tenemos una comisión que es la que ha venido en los últimos dos años tratando de ordenar esto, porque a nivel de proyectos y a nivel del formato, la gente escribe y pone, y esto que hace la compañera del TEC, ¿verdad? Que a veces es repetitivo porque no existe claridad de cómo formularlo. Entonces, un objetivo tiene una serie de actividades. Hay gente que a veces pone, en lugar de un objetivo pone una actividad porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, hemos tratado de normar que se use el marco lógico como una metodología para poder diseñar la estructura del proyecto. ya después nada más coordinarlo con planes, coordinar con lo que tenga que coordinar, pero el proyecto ya va con una lógica, con una secuencia. A mí me parece que, y no sé si se ha hecho el ejercicio y sería una sugerencia de parte a los compañeros de CONARE, que por lo menos se participen dos o tres investigadores de las diferentes universidades y que se haga este tipo de análisis. ¿Qué debe y qué no debe tener y tratar tal vez de normalizar el uso de la metodología del marco lógico como una herramienta muy importante para formular proyectos? Es más fácil no solamente para el que ejecuta el proyecto y para el que revisa el proyecto, para ustedes que revisan el proyecto en CONARE, sino que para evaluar el proyecto que tiene que ver con los indicadores que presentaron las compañeras en la mañana. No se puede medir el impacto si no tenemos claridad de por dónde se hizo el proyecto o qué definición tenía, ¿verdad? Entonces, esa sería, creo yo, una buena solución. Yo creo que sería una buena recomendación para las compañeras de las comisiones de evaluación respectivas, ¿verdad? Yo sí, una de las recomendaciones que nosotros siempre hacemos es, en realidad, yo tengo que escribir mi proyecto, no importa, yo lo escribo en Word, en el formato que a mí me da la gana. Es decir, yo debería de tener un proyecto. Este proyecto debería de poder ser ajustado a las diferentes matrices del concurso en el que yo voy a estar. si yo quiero concursar para los alfa, bueno, entonces yo me contacto con la universidad allá en Suecia y hacemos, y entonces mi proyecto, mi gran matriz de proyecto, yo la meto dentro de lo que ellos me dicen, ah, mira, esto lo necesito, esto no lo necesito, esto lo tengo que ampliar, esto lo tengo que profundizar, esto no me sirve, pero yo tengo ya mi gran proyecto escrito. Lo que pasa es que en términos generales no tenemos tiempo para hacer eso. En términos generales ese es el problema de que en nuestros países como hacemos todo, todos hacemos todo, ¿verdad? Entonces, escribimos el proyecto, gestionamos, hacemos los experimentos, hacemos todo, entonces de repente eso es un asunto que debería ser así, pero bueno, no lo es. Bueno, eso es la continuación. Esto es para 2014, áreas de priorización de la investigación, cambio climático, energía, recursos naturales, agua, educación, salud, socioeconomía, sociedad y cultura, que aquí va a identidad, tecnologías emergentes. en extensión, estas son las que tenemos, acciones afirmativas que garanticen el acceso a las poblaciones al sistema de la educación superior, ahí está lo de pueblos indígenas, de hecho, adecuación, adecuada integración espacial de la universidad y su entorno más inmediato, igualdad, equidad, democratización del arte y la cultura, envejecimiento poblacional, manejo sostenible de los recursos, retos productivos de la pequeña y mediana empresa, desarrollo tecnológico, emprendedurismo, todo esto, seguridad alimentaria, descentralización gubernamental y administrativa, gobiernos locales. Y para docencia tenemos, ah bueno, bueno, están totalmente ceñidos a lo que dice planes, carreras conjuntas, ven que realmente, es que docencia tiene proyectos bastante más chicos, tienen un área porque tiene todo lo que es renovación curricular, tienen carreras conjuntas, que es lo que se da la prioridad. Las maestrías y todo esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, con su responsable, el académico hace todo el proceso este de formulación, presupuestaria, formulación académica, todo, 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 en el formato de CONARE. Tiene que haber una verificación de los procesos internos de cada universidad, para los que ya han trabajado en proyectos interuniversitarios, saben que la UCR pide un proceso diferente al de la UNA, diferente al de ECTEC, diferente al de la UNED. Se han ido estandarizando bastante, y más que estandarizando, se han ido coordinando los procesos. Yo me acuerdo en una época, hace ya varios años, en que si el concurso había que presentarlo en mayo, el tecnológico pedía que se presentara en marzo, para darle una revisión, pero pedía que se presentara con la aprobación de todas las otras universidades, cuando las otras universidades todavía no habían empezado a recibir los proyectos. Entonces, teníamos que hacer, yo me acuerdo, teníamos que hacer un aval por ahora. Estamos avalando que esa persona participe, pero no hemos leído el proyecto, porque no ha venido, ¿verdad? Entonces, sí, ese tipo de cosas se han ido mejorando bastante, de hecho, creo que lo último que se ha dicho es, la universidad que presenta, lo presenta con sus avales, y los otros avales van, digamos, los, yo me acuerdo, por la Universidad Nacional lo que hizo fue que mandó directamente al CONARE los avales, y lo que se hacía era que se mandaba una copia para el, si el coordinador quería presentarla, pero eso fue lo que hicimos, pero es muy importante eso, es muy importante que ustedes conozcan los procesos internos en el sentido de los tiempos, ¿verdad? No todos los tiempos son iguales, no todas las universidades pasan por los mismos avales, en la Universidad Nacional se pasan por sesiones de análisis estos proyectos, entonces eso quiere decir que yo cuando recibo el proyecto, el director lo conoce, convoca una sesión de análisis a la que hay que convocar a seis personas, se aprueba en unidad académica, pasa consejo de facultad, ahí se aprueba, y ahí no lo pasan a nosotros en la vicerrectoría, exactamente, entonces es un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces esas cosas son las que hay que conocer de cada universidad, bueno, ellos van a pasar por eso para manejar el tiempo, para manejar los procesos internos, y eso desde luego está a cargo de los académicos proponentes. Presentación ya de la formulación y todo lo demás, ¿verdad? Ya este es el último paso cuando ya uno se presenta, generación de los acuerdos de aprobación que, dependiendo de la universidad, pasa por unidades, facultades y otras instancias, ¿verdad? Dependiendo de cada una. Como mínimo las unidades académicas. Entrega las propuestas y acuerdos a las vicerrectorías, son las vicerrectorías las encargadas de presentar todo esto a el CONARE. Generalmente, yo me imagino que a ustedes les pasa, les llega por muchas vías al CONARE, porque las vicerrectorías presentan, pero muchas veces la gente también los presenta en línea por si acaso, los presenta porque a nosotros nos ha pasado de gente que manda directamente al CONARE a pesar de que ya ha pasado por nosotros. Las vicerrectorías hacemos los avales correspondientes, envían a la división de coordinación, ¿verdad? aquí en el CONARE y ya empieza el proceso en CONARE, ¿verdad? Que es la comisión de vicerrectores que hace la revisión y la recomendación al final de ese proceso de evaluación y eso se devuelve a las vicerrectorías para ser anunciado en cada una de las universidades, que también depende de la universidad si es el proceso. y la ejecución y el seguimiento, ¿verdad? Donde hay diferentes instancias involucradas en el seguimiento, ¿verdad? Entonces, eso es como el resumen de eso, ¿verdad? Como para que se vea, ¿verdad? Que al interior de las universidades aquí hay un proceso que hasta que llega CONARE empieza ya este proceso donde están inclusive los rectores involucrados. esto, digamos, cuando llega, cuando pasa de la comisión de vicerrectores a rectores, puede haber cambios en las decisiones y esto porque los rectores definitivamente tienen el panorama más amplio y complejo de las necesidades y posibilidades de los fondos del sistema, ¿verdad? En última instancia son representantes de cuatro instituciones suficientemente autónomas como para para tener que darse negociaciones ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos empiezan a llamar en las vicerrectorías vea, ya, ya llegó, vea, ya saben, vea, ya saben, vea, ya saben, no, no sabemos. Es decir, ¿por qué? Porque aunque nosotros sepamos esta evaluación, aunque nosotros sepamos de que nosotros no sabemos qué decidieron los vicerrectores y los vicerrectores no saben qué van a decidir los rectores. ¿Verdad? Exactamente, eso es un proceso ahí que, bueno, que es propio de una instancia de este tipo, es propio de una instancia de este tipo. Entonces, aquí vamos a eso que usted decía. Un proyecto, ¿cuáles son? en investigación y creo que en extensión y acción social también. ¿Cuáles son los tres elementos fundamentales que tiene que tener un proyecto? Rigurosidad, primero que nada, rigurosidad científica, rigurosidad de la sistematización de las experiencias, porque no necesariamente tiene que ser científico, puede ser de otro tipo, pero tiene que ser riguroso. Yo tengo que demostrar, yo tengo que demostrar que esto es una silla, entonces yo tengo que tener el concepto claro de por qué es una silla y para qué sirve la silla y cómo se hizo la silla y cómo se volvió silla. Todo este aspecto teórico es muy importante y la gente, muchos científicos están tan acostumbrados a todo lo que saben que no se dan cuenta que es importante demostrar que lo que yo sé es por qué ha sido un proceso riguroso de creación de conocimiento. En este proceso de creación de conocimiento está la creación de conocimiento que yo adquiero a través de la experiencia de otros y la que yo creo por mí mismo. Entonces es muy importante en un proyecto decir, bueno, esto yo lo hice, esto es parte de un proceso en el cual yo he venido y nosotros hemos hecho esto, hemos encontrado esto y eso sigue. La otra es la coherencia, lo que vos decías, el problema tiene que resolverse en los objetivos y los objetivos tienen que poder resolverse en sus actividades y las actividades tienen que lograr demostrarse en sus indicadores y los productos tienen que ser consecuentes con eso. Entonces la coherencia es esencial, la coherencia inclusive a la hora de exponerlo, de escribirlo, de decir lo que yo sé, de exponerlo. Y la última es la creatividad. Un proyecto no es la repetición de otros, es ser creativo, es generar conocimiento, es ir más allá de lo que hasta ahora metodológicamente, teóricamente, lo que ustedes quieran se ha hecho. Entonces, el primer criterio de evaluación, rigurosidad científica y técnica, factibilidad y pertinencia. Pertinencia que tiene que ver con las prioridades de las universidades, la rigurosidad científica es eso que hablábamos, ¿verdad? ¿Qué tan actualizado es el conocimiento teórico? ¿Qué tan precisa y coherente es la relación entre los objetivos general y sus específicos? Bueno, la problemática, si la problemática atendida está siendo reflejada en esos objetivos, la congruencia con las metas, la concordancia con la metodología, la pertinencia de los indicadores, los indicadores son un poco difíciles a veces, especialmente en los proyectos sociales, no son tan evidentes. La concordancia del periodo de vigencia, en el caso de extensión, eso es uno de los problemas, ¿verdad? Los indicadores porque no son tan evidentes y de repente alguien cree que es muy evidente pero no lo es, ¿verdad? y el periodo de vigencia que puede ser variado de hecho. La factibilidad fundamentalmente, el planteamiento presupuestario, si está bien, si ese presupuesto está de acuerdo con los requisitos y lineamientos y la coherencia de las responsabilidades de los participantes. Es muy importante demostrar en los currículums, el formulario de CONARE pide los currículums y la experiencia de trabajo de los participantes. Es muy importante demostrar ahí que las personas tienen el perfil para, que corresponde a esas actividades, a las actividades que van a desarrollar. Porque en el formulario yo desgloso las actividades. Esto lo va a hacer fulanito, esto lo va a hacer sutanito. En el caso de las universidades, como son varias universidades, el laboratorio de química tal va a hacer esto, el laboratorio de biotecnología va a hacer esta otra parte. Entonces, es muy importante justificar que los participantes tienen el perfil para realizar esas actividades y una de esas formas es que los currículums órbites sean apropiados a lo que se va a plantear. El presupuesto, ¿verdad? Es muy importante, se pide un detalle de las subpartidas. Una cosa es el desglose por subpartidas de un presupuesto y otra cosa es la justificación del presupuesto. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando yo en un formulario me piden justificación y solamente encuentro el desglose por partidas y por cuentas que son las de las cuentas de la Contraloría General de la República, yo tengo que ir a buscar dónde está el de justificación porque es diferente. La justificación lo que me dice es para qué voy a comprar una computadora. En la partida lo que dice es que en la H104 está la computadora. Y vean esto, ser remitido a la unidad de gestión presupuestaria, me imagino, del CONARE con el nombre del proyecto. Incluir en la versión física de ese formulario para presentar en este correo, en esta dirección, ustedes envían el formulario presupuestario. Y además de eso, se hace una copia física para incluirla al proyecto. Y pertinencia, contribución a la educación superior, a la ciencia y tecnología que es fundamental, a los planes y la novedad en cuanto al problema a resolver. Y que en cada una de las universidades van a tener que enfrentarse eso también. Es decir, que así es un tema prioritario, un área de interés para la unidad académica en la que están, para la facultad en la que están, para la universidad. porque no todo es prioritario para las universidades, puede ser muy interesante. Que eso es algo que cuando se evalúa la gente tiene que entender. El que yo considere que no es prioritario no quiere decir que no sea interesante. Puede ser muy interesante, puede ser, pero resulta que yo tengo fondos para esto, no puedo abarcarlo todo, no puedo abarcar todo lo interesante que es todo. Y bueno, tiene que tener los avales de las universidades, va junto, cuando se presenta el formulario, tiene que ir con todos los avales. Si ustedes no consiguen el aval de una universidad, sáquenla. Es peor presentar algo sin el aval que algo, es decir, que tenga una universidad menos, bueno, sí, tenemos un punto menos, pero es mejor que presentar que una unidad académica de una universidad va a participar pero no tengo el aval. Las referencias bibliográficas, desde luego, y eso son, bueno, las consideraciones que hay que volver a ver, ¿verdad? Vamos a ver. Esta es la la matriz de los proyectos de extensión, ¿verdad? No la vamos a pasar aquí en realidad, pero es para que vean cómo es que funciona, ¿verdad? Que son matrices con, vean que tienen valores diferentes, tienen pesos diferentes, ¿verdad? Cada uno de los tiene consistencia técnica, impacto, sostenibilidad, pertinencia. Ajá, ya no, ya no es. Ah, bueno. Tal vez para ampliar o aclarar, no sé, no sé si el público es el indicado, con respecto a los avales, este, ya en esta convocatoria no se, o sea, se dio por rechazada propuesta que no tuviera un aval. ¿Por qué? Porque es como tener una mesa con cuatro patas y que le falte una pata. Si no está el aval de una de las universidades, la propuesta en su conjunto pierde sentido. Entonces, en esta convocatoria, las propuestas que no traían todos los avales de los participantes, este, se excluye a la ronda. Sí, y es que sí han pasado, digamos, yo me acuerdo hace unos tres años, tal vez, cuatro años, que nos llegó un académico diciéndonos que por qué no recibía el dinero, el dinero de qué, de tal proyecto que yo participo, aquí está, vea, aquí está mi participación, ahí estoy yo incluido. Dice, pero ¿y quién lo avaló? Ah, no, no, es que la escuela no quería avalar. Salado. Es decir, él no logró hacer la negociación con su universidad, con su unidad académica o con su universidad, ¿verdad? Esos son también los procesos internos que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Pero sí, esta es la de investigación, que ven que tiene rigurosidad científica, factibilidad y pertinencia. y, este, bueno, algunos documentos relevantes. Desde luego, la convocatoria, el formulario de la solicitud de financiamiento, formulario de presupuesto y el plan nacional, todo esto está en la página de CONARE. La convocatoria comunicada por cada universidad. Las convocatorias de cada universidad tienen ciertas especificidades, especificidades, porque los procesos internos son diferentes. Las universidades toman la convocatoria y la adaptan a sus procesos internos. Les cambian fechas, les ponen, entonces muchas veces lo llaman a uno y dicen, vea, es que la convocatoria de CONARE dice tal fecha y ustedes dicen tal fecha. No, es que para que la universidad cumpla con esa fecha de CONARE tenemos que poner esa fecha. Una consulta con respecto a las dos láminas anteriores. Esa información del puntaje es pública, la podemos tener porque no es pública. Ese porcentaje de cómo se nos evalúan los proyectos. los criterios, sí, los criterios, pero, pero está en alguna página, se pueden revisar o no. Sí, yo creo que la, inclusive la costumbre de, de, aquí en las universidades públicas, en general la costumbre es de, de, de poner público los criterios de evaluación, ¿verdad? No, 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 digamos, usted no tiene ni la más remota idea de cómo lo están evaluando. Claro, vamos a ver, lo primero que uno tiene que hacer cuando uno quiere concursar a lo que sea es leer la convocatoria y ver si el perfil de uno y el perfil de lo que uno quiere hacer está totalmente, es totalmente coherente con esa convocatoria. Uno tiene que aprenderse la convocatoria casi de memoria porque hay un montón porque hay un montón de detalles que, que son importantes. La convocatoria a uno le tiene que decir todo sobre lo que le van a uno a evaluar. Es decir, tiene que decir, no, no es que dice, bueno, le voy a evaluar la pertinencia, pero la convocatoria le va a decir las líneas de trabajo o las áreas prioritarias para que usted me presente un proyecto son estas, estas, esas, esas, eso es prioridad. Eso es lo que está priorizando esa convocatoria. Eso tiene que venir completo con todos los currículum, con todo eso. Eso es, eso es coherencia. Entonces, uno tiene que, que agarrar la convocatoria y decir, mira, si eso tiene que ver con esto, eso tiene que ver con esto. Qué sé yo, cuando uno va a un concurso interno, digamos, y le piden que estudiantes participen, que unidades académicas tal cosa, entonces uno agarra el proyecto de uno y dice, mira, esto lo tengo, no lo tengo, esto lo tengo, no lo tengo. Si no lo puedo tener, entonces digo, bueno, entonces voy a fortalecer esto bastante porque yo sé que esto voy a tener poquitos puntos. Uno se hace inclusive una, una matriz de evaluación imaginaria y uno puede perfectamente evaluarse siguiendo totalmente la convocatoria. Estos son, bueno, eso es lo que les decía ya, otra, ¿verdad? Otra que, analice la convocatoria a profundidad, eso es muy importante. Revise el procedimiento de aprobación de las iniciativas, uno tiene que saber las fechas, uno tiene que saber cuánto le va a tomar para llegar a esa fecha, ese tipo de cosas. La documentación completa, lo que decía la compañera, si no hay avales, no la presenten. ¿Verdad? Sí. Inclusive, hay cosas de ese tipo. Bueno, ustedes que son, yo no participo en la comisión de evaluación, pero ustedes compañeras, una pregunta para ustedes. Es mejor que a uno no le presenten algo y que concursen para el próximo vez, que recibir algo que está incompleto y uno lo chaza, ¿por qué? Porque uno se queda en la cabeza con el nombre de la persona. Uno se va a acordar el año entrante que, ay, mira, es cierto, ahora se me olvidó, entonces ahora sí lo presento entero. Yo lo voy a revisar con más detenimiento y con más, ¿por qué? Porque ya me falló. ¿Sí o no? Es decir, y es un asunto inclusivo automático, no es una cuestión que a propósito lo hace uno, pero es lógico, es lógico que uno lo haga porque ya, ya me lo presentó mal, ya, ya, es que a uno, a uno cuando está evaluando, a uno le da mucha cólera, que a uno le presenten las cosas incompletas, porque ahí dice A, B, C, D, no A, B, D, ahí dice, ahí dice, pero ahí dice, ¿por qué no lo presentan completo? ¿Verdad? Y es como que, uno siente como que le quieren pasar un gol, en realidad, digamos así como en una cuestión muy, muy, muy informal, ¿verdad? Eso es lo que uno siente, es lo que uno, y entonces como, ¿verdad? Este, no asuma la coordinación de la propuesta si es bachillero, o,